Bueno, pues aquí el amigo está preparándome una sesión de fangoterapia, con arcilla, arcilla buena, arcilloterapia, geoterapia. La arcilla tiene muchas propiedades curativas, es antiinflamatoria, tiene propiedades radiactivas, sanas, absorbe las impurezas de la piel e impregna de sales minerales. Pero no solo absorbe a nivel superficial, o sea, se puede aplicar, por ejemplo, para líquidos, se puede aplicar para tumoraciones internas, y tiene ahí toda la información de la tierra. Pues nada, aquí me voy a meter y a disfrutar un ratito. Debajo de una higuera, por lo visto, el árbol preferido de Jesucristo, porque tenía dos frutos, el hígoles y la breva. Y por lo visto, el árbol preferido de muchos iluminados, según tengo entendido. Muchas gracias, Juan Carlos. De nada. No, no, pues mirad. Ahora he comido ya unas brevas. Voy a coger otra antes. Esta tierra es como la que teníamos nosotros, cuando teníamos el campo. Y esta me está la como también. Pasa que esta, yo no sé si me fío, pero vamos, si me comía, hay que tener, no se pueden comer todas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta sí, porque es incluso de una zona cercana. ¿Vale? Se ve bien. Es de aquí, creo que sí. Esto es agua de pozo, agua viva de la tierra. Y nada, y yo le pongo también la intención, fíjalo, quedan ahí brevitas ahí. O sea, le pongo intención importante, trabaja con la intención, también intención consciente, eso va al ADN. El ADN ayuda a que responda a eso, tu intención consciente de aquí. De que pongo la intención que esto me haga un muy buen efecto. Me depure, me limpe, me dé la vibración de la tierra. Me siento estupendamente, bueno, para todo el cuerpo, me salen los órganos internos, la piel, todo lo que haya que sonar. Para el pelo, para todo. Bueno, pues aquí estamos embadurnándonos el barro. Esto es de lujo. ¿Recordáis un vídeo que yo hice de Lolo Búrbulo? Tengo subido en el YouTube, pero esto con una silla verde en los caños. Y una cosa que sí os aconsejo mucho, militar con toda la cabeza. Y una cosa llena de... de axillas. ¡Guau! No veas el placer que está recibiendo mi cuerpo en este momento. ¿Cómo? ¡Uf! ¿Cómo? ¿Eso? Más conexión que la tierra que esto. Ya podemos trabajar con el primer chakra, ahora mismo. Arabi. En yoga tiene otro nombre, en sánsito. Bueno, este también, este también sánsito. Arabi. Arabi. Arabi, 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 Arabi. Y al último, Bashara, que es el dieciocho. Dieciocho. Bashara, Bashara. Este nombre es nueve meses. Nueve meses, si quieres. Ya que esto empezando a estar como atontado, ¿sabes? Me gustaría que tú al ver esto, como muchas veces propongo en los vídeos, yo soy un espejo tuyo. Y tú estás aquí, ahora mismo, embadonándote, sintiéndolo. Le pongo esa intención y tú conéstate. Con arcillas, arcillas rojas y con agua de pozo. Esto es una maravilla. Bueno, para mí me veréis tumbadito. A ver, damos el pause. Wow. Venga, ya. Ahora mismo, me da la sombrita del árbol y a la vez también da unos rayitos de sol. Siento mi respiración. Porque están los oídos metidos en el agua. Así que si te apetece, conéstate con este momento. Y ahora, en breves momentos, me tomaré una breva. Ecológica del amigo Juan Carlos. Bueno, pues yo creo que esto ya ha acabado. Hasta luego. Adiós. Conexión con la tierra.